Es un gusto poder estar llegando hasta sus hogares a través de Maxi Visión. Esta tarde nos encontramos en la coronación de Señorita Inma 2016-2017 en Ciudad Vieja, Tazacatepeque. Cabe mencionar que este instituto fue fundado en 1976 y cuenta con aproximadamente 400 alumnos. Sirve para los grados de primero, segundo y tercero básico. Actualmente lo dirige el profesor Antonio Rodas. Así que acomódese y no se mueva de sus lugares, pues va a recibir la mejor transmisión de Maxi Visión, lo que tú quieres ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos con el señor director, el profesor Antonio Rodas. Cuénteme, ¿cuál es la experiencia para este aniversario? Pues bien, la experiencia para este aniversario es de que nuestro centro educativo está cumpliendo 40 años de estar funcionando aquí en lo que es Ciudad Vieja. Cabe mencionar que todavía Dios tiene con vida a los maestros que forman parte del primer grupo de docentes que estuvieron a cargo del establecimiento. Como fundador podemos mencionar a don Miguel Castellanos Vega, profesor de enseñanza media, así mismo podemos mencionar al profesor Felipe Cruz, al profesor e ingeniero Filiberto Galindo, que son los primeros docentes. Además, aparte de eso, a la licenciada Virginia Zamora, así como al señor Alejandro Andrino. ¿Qué actividades podemos esperar para este aniversario? Pues bien, dentro de las actividades para este aniversario tenemos el día de hoy la investidura a la señorita Inma 2016-2017. El día de mañana pues tenemos lo que es la actividad deportiva, una cuadrangular de fútbol entre los institutos de cooperativa de San Juan Galotenango, Colegio Lourdes, el Instituto INEP de San Antonio Aguascalientes y, sin más preámbulo, el Instituto Homenajeado, que es el Instituto INMA. Así mismo hay una actividad de baloncesto también en lo que es la rama femenina. ¿Alguna invitación para las personas? ¿Van a tener algún evento social? ¿Una invitación para aquellas personas para que puedan asistir a este evento social? Bien, cabe mencionar que el día viernes 26 es la fiesta o es el baile social. Ya nuestro establecimiento tiene alrededor de 10 años de que la fiesta no es una fiesta lucrativa, sino que es una fiesta familiar. Por lo tanto, invitamos a los pares de familia, invitamos a exalumnos y especialmente a nuestros alumnos para que disfruten de este baile social. El baile social es en homenaje a la señorita Cultura, a la señorita Deportes y a la señorita Inma 2016-2017. Muchas gracias profesor Antonio Rodas, así que felicidades y éxitos. Gracias por ver el video. Nos encontramos con la actual señorita Inma 2016-2017. Brenda Scherr, ¿cuál ha sido tu experiencia desde la elección hasta la coronación el día de hoy? Es un poco complicado porque creo que todas somos ganadoras y es difícil que saquen de 7 a 3. Y bueno, creo que es una experiencia bonita porque todo el grado me ayudó, me apoyó en todo y de una u otra forma estuvieron ahí conmigo. ¿Quiénes han sido las personas más importantes en este evento en el que tú has participado? Mis compañeros, mis padres y el amor de Dios. Un mensaje para tus compañeros que te apoyaron y para todo el instituto en general. Que los quiero mucho y que gracias por apoyarme y por estar ahí conmigo en cualquier momento. Y que solo decirles que todo se puede y que el miedo no es un obstáculo para soñar ni para alcanzar los sueños. Gracias, ella fue Brenda Scherr. 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 Y es así como le llevamos el detalle a detalle de la coronación de señorita Inma 2016-2017. No se pierda los mejores reportajes solo por Maxi Vision, lo que tú quieres ver.